La familia de Televisora del Sur Canal 14 lamenta el fallecimiento de un gran hombre y empresario de la región sur del país, pionero en el campo de la televisión por cable en el cantón de Osa. Don Carlos era un amante de la pesca y un gran trabajador de esta zona de la región brunca. Don Carlos Beita Apu era el socio presidente de la empresa Cable Sur S.A. El mensaje solidario de todos en TV Sur Canal 14 para la familia de Don Carlos. Eterno descanso para el amigo que se marchó.